¡Puta mierda! ¡No me conviertes! Tan es así que en la primera película aparecen 8 Decepticons y en total solamente 3 de ellos tienen diálogos Megatron, Starscream y Barricade Así que bueno, considerando que no hay mucho que mencionar acerca de la historia del personaje Pues la figura en sí se transforma en un M1 Abrams Pero bastante modificado para darle una apariencia tipo Mad Max Puesto que el tanque real no tiene estas paletas barredoras Ni tampoco tiene esta segunda torreta Así como tampoco las baterías de misiles que traía aquí Que bueno, me lo vendieron sin ellas Y todavía hay que decirlo a pesar de que el modo robot no me gusta mucho Puesto que le veo bastantes problemas Y sí, aquí ya me estoy adelantando partes de la review El modo tanque está excelente Puesto que es una representación muy buena del M1 Y de hecho tan es así que no se ven prácticamente partes del modo robot Es decir, incluso si lo vemos por debajo no hay nada que lo delate como un robot No se ven las manos ni tampoco la cara Lo vemos por detrás y no se ve nada que lo delate Quizás lo único aquí que podría ser un problema Es si giramos la torreta Y vemos este hueco Pero incluso en este caso No sé, por lo menos No es algo tan evidente Ahora, acá voy a remarcar que en cuanto a lo que son gimmicks En este modo, pues bueno Las ambas torretas giran 360 grados Giran perfectamente ambas torretas Así como también las baterías de misiles al estar en ball joints Y bueno, en cuanto a lo que son gimmicks Pues lógicamente la figura originalmente traía un Un misil aquí Pero claro está que no No me venía con él En cuanto a tamaño en este modo Pues bueno, tiene unos 11 centímetros No, 12 centímetros de largo Y unos 6 y medio de ancho Es más o menos el promedio hoy en día Para un Para un Deluxe Pero incluso en este caso se siente mucho más grande Y macizo Puesto que joder Tiene mucha más altura Y el cañón Así como también estas paletas Ayudan bastante a darle más tamaño Ya lo que es la transformación La misma no es demasiado compleja Igual que la mayoría de figuras de la primera película Y de hecho presenta bastantes problemas Para empezar hay que separar La torreta de aquí Cosa que por cierto Se hace con mucha facilidad Se desprende de la menor provocación Y levantarlo por completo Dale media vuelta Y por cierto Esta bisagra de aquí También se Se suelta con mucha facilidad Tuve que Meterle como malamente pude Un trozo de alambre Ahí medio se puede cansar a ver Tuve que meterle como malamente pude Un trozo de alambre Dado que esta bisagra Únicamente funcionaba por fricción Por lo que se soltaba con mucha facilidad Giramos 180 grados La torreta secundaria Hacemos a los lados de estos paneles Y ahora De aquí sacamos Los brazos Ah No sin antes abrir Estos paneles Sacamos de aquí los brazos Los extendemos Giramos el cañón Lo empujamos hacia atrás Giramos esta pieza Lo mismo del otro lado Sacamos de aquí la garra La garra del depredador Separamos de aquí las Piernas que están Muy apretadas Empujamos esto para angularlo Sacamos Los pies Giramos estos tanques Que formaron los talones Ahora aquí viene Una de las cosas Que a la gente más le gustaba De las figuras De las primeras dos películas Sobre todo la primera Y es el El automorph Puesto que Al bajar esto Todo este ensamblaje Se mueve Claro aquí Es una figura muy vieja Así que este no No funciona con No funciona todo lo bien Que lo hacía antes Y de hecho la cabeza Se supone también Tendría que salir De manera automática Cosa que ya no hace Puesto que el engranaje Por dentro está Está roto De hecho aquí se puede Alcanzar a ver Que Se rompió Pero bueno No me cojo Puesto que esta figura Me la vendieron Increíblemente barata Ya simplemente Queda Acoplar los brazos Al torso Cosa que es Con diferencia De lo peor De la transformación Ya que no Anclan muy bien Ahí ya se soltó Joder Ni siquiera he entrado En la zona De los defectos Y ya Y ya estoy teniendo Problemas Con este Con este cabrón Y listo Ahí ya se volvió A soltar esto Joder Y listo Ahí ya quedaría Brawl Ya solamente queda Angular Las palas Y Ahí está Brawl Con el tema Del parentesco Con el modelo Que aparece en la película Pues bueno Todo hay que decirlo La verdad Es que se parece Tiene algunos elementos Pero definitivamente No tiene Las mismas proporciones Cosa que si Tendría más adelante El estudio series Ya que por ejemplo Pues bueno Los brazos Se sienten Que están muy unidos Al torso El torso Se siente muy pequeñito Este gigantesco cañón No lo tiene En la película Eso se supone Que girarlo Puesto que realmente El cañón Tiene que quedar así Ya que esto Es una especie De lanzamisiles Pero igual Queda horrible Con todo esto Aquí en el En el codo Las piernas Son increíblemente Gruesas Cosa que no es No es parte Del modelo De animación Cosa que si Solucionó La versión Studio series La figura Como tal Se parece En algunos elementos Al modelo Pero ciertamente Rompe un poco El esquema En otros En cuanto a tamaño La figura Mide unos Trece centímetros Contando la joroba Y Se la ponemos Aquí junto A un deluxe Moderno Vemos la La diferencia Quizás no tanto En la altura Pero si En masa Puesto que se siente Bastante más pesado Y más masivo Pero también Esto es un ladrillo Que Joder Y bueno Poniéndolo junto A la única La única otra figura Que tengo En la primera película No No lo usen Nada mal juntos A pesar de que Brawl Debería verse Bastante más alto En cuanto a gimmicks En este modo Pues bueno Trae el clásico Light piping Cosa que desafortunadamente No puedo mostrar Puesto que me quedé Sin baterías En la linterna Pero Es uno de los Light piping Que funcionan Que mejor funcionan De la primera película Y por otra Claro está que El cañón también Dispara en este modo A pesar de que De nuevo No trae No trae el misil Y de hecho Ya lo he dicho Ya lo he dicho Se supone Que no debe llevar El cañón Apuntando Al frente Con el tema De articulación La figura Trae 18 puntos De articulación Y todo hay que decirlo La verdad Si se siente Como una figura Bastante limitada Casi un ladrillo La cabeza Gira 360 grados Y Sube Y baja Sube Hasta ahí Pero más que subir Lo que hace Es esconderse Y no la puedo sacar Los hombros Giran 360 grados Y suben hasta ahí Sin embargo Se sueltan Con mucha facilidad A la menor provocación Lo que a su vez Hace que todo El ensamblaje De la espalda Se suelte El codo gira 360 grados Se flexiona Hasta los 90 grados No No joder Ni a los 90 grados Nada de articulación En la muñeca Nada de articulación En la cintura Como era típico De las figuras De De aquella primera película Las piernas suben Hasta ahí Hacia atrás Hasta ahí Y ciertamente hoy No hay split de Van Damme La rodilla se flexiona Hasta los 90 grados Sin embargo Por lo pequeño Que es el muslo No parece que siquiera Tenga rodilla Y los pies Tienen este movimiento Únicamente Por lo que Es una figura Bastante limitada En cuanto a articulación Y se pueden lograr Algunas poses Pero ciertamente No posee la La movilidad De una figura moderna Que bueno Ya pasando a la sección De los defectos Pues ya están viendo El mayor defecto De la figura Los brazos Se sueltan Con mucha facilidad Intenté hacer Que entren Con algo más De firmeza Con Con el Clásico troco Del Del pegamento Instantáneo Pero aún así No logro Que encajen Con solidez Ya lo comenté Al principio De la review La torreta Se suelta Con mucha facilidad El cañón En el brazo Es algo que La verdad No luce Nada bien No sé Yo hubiese puesto Una bisaga Aquí Y sí Eso hubiese hecho Que se perdiera Por completo El El gimmick De disparar un misil Pero por lo menos Le daría un poco Más de fidelidad Al modelo Al modelo De la película Y claro Otro de los tantos Defectos De la figura Es el hecho De que la articulación Se siente Bastante Tosca Se siente Como una figura Muy limitada En ese aspecto Ya para finalizar Si recomendaría O no El Brawl Deluxe De la primera película Depende bastante Porque Joder Lo compré Por el equivalente A 6 dólares Y la verdad No me arrepiento Lo conseguí Increíblemente barato Sobre todo Tratándose de una figura Que ya tiene 13 años Sin embargo La figura Definitivamente No aguanta Un asalto Contra una Contra una figura Moderna Puesto que presenta Muchos problemas Yo entiendo Que hay gente Que le tiene cariño A las figuras De la primera película Puesto que Era la primera vez Que se veía Que intentaban hacer Esto en una figura Sin embargo El resultado Sencillamente Se mejoró muchísimo Con el paso de los años Y a pesar de que Las figuras actuales Presentan muchos problemas Con el tema De los materiales Y Y sobre todo Las escalas Lo cierto es que La ingeniería Mejoró muchísimo En fin Valoración final 5 Misfires La verdad es que Es una figura Que solo la recomiendo Si la consiguen barata En especial Teniendo en consideración Que el estudio Series Supera Con creces Tanto a este Como el clase Líder En fin Sin nada más que decir Yo soy Unicronotic Y me voy a carajo Unicronotic Unicronotic Gracias por ver el video.